Un saludo para mi gran amigo Javier Chichay ¿Dónde está lo que era hasta que tú me marchaste? ¿Dónde está lo que era hasta que tú me engañaste? Me desvergará cuando me amas y me amas Y me conquistará el corazón con su mirada Te quiero, te quiero, me gusta y me quiero Y que sin ti me muero, te extraño Te extraño, solo me te extraño y te extraño tanto te amo Te amo, sin ti lo siento, te voy a conseguir a mentir Y el corazón, que me enamoró Que no te vio, que no te vio Que no te vio ¿Qué puedo hacer si mi tonto corazón se enamoró, me lleno de vio? ¡La princesa helada! Un saludo para Sebastián ¡La princesa helada! Vienes a quien tú te marchaste Todo el mal vienes a quien tú me engañaste Y me desvergará con un abuelo en las mañanas Y me conquistará el corazón con su mirada Te quiero, te quiero, tu miedo es que te quiero y que sin ti me muero Te extraño, te extraño, seguro que te extraño y te extraño Tanto te amo, te amo, te digo que no te pongo que ya mentir Corazón, te nace un amor, te quiero, tu miedo es que no te pongo Corazón, 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 Corazón Corazón, Corazón, Corazón